... Manifestación en Sevilla esta mañana, en contra de la proposición de ley de la Junta de Andalucía para regularizar el regadío en Doñana. Convocada por la plataforma Salvemos Doñana, reclama nuevos modelos de desarrollo más sostenibles. Creen que la situación es crítica e insisten en que sin agua desaparecerá la vida en el parque. Y en Madrid, manifestación de agricultores y ganaderos. Bajo la plataforma SOS Rural, que aglutina decenas de asociaciones. Dice que su futuro está en riesgo y piden legislaciones más favorables. También un plan hídrico para afrontar la sequía. No han participado las organizaciones mayoritarias del sector. Así dejaba el granizo los campos de sandía en Tercia, una pedanía de Lorca en Murcia. Apenas se las ve entre el pedrisco. Esta mañana aún quedaba hielo cuando los agricultores han acudido a sus fincas para ver los daños. Esto es una catástrofe muy grande para el sector. Un cientos de miles de hectáreas. Sandía, casi todas. Van a pedir la declaración de zona catastrófica. Nos cuentan que se ha perdido todo el ciclo. Cultivos en floración y también a punto de recolectar. Se nos perdió casi toda la cosecha. Ya no la que tenemos adelantada, como está esta finca, como tenemos otra que va con la floración, que nos la echa para atrás también. Tenemos muchas plantas que yo hice un trasplante ahora a 15 días por ahí. Nos la ha partido, nos la ha quebrado, nos la ha enterrado en barro. Pues ya está un desastre. Quienes tenían suscrito un seguro podrán recibir una indemnización. A parcelas mías no tenía cobertura de seguro. Para conocer el total de pérdidas habrá que esperar a la valoración de los peritos del seguro. Loli conoce el estigma del cáncer desde hace 36 años. A su hijo le operaron a los tres días de nacer. Ya lo ha superado, pero sigue encontrando trabas. Le han denegado el poder optar al mismo seguro médico que tiene su esposa por el mismo hecho de haber tenido cáncer. El 83% de pacientes y expacientes menores de 35 años han tenido problemas para contratar un seguro de vida, según la Fundación Josep Carreras, un requisito que exigen muchas hipotecas. En España se pide informar si se ha padecido un cáncer. Lo que queremos es que el cáncer infantil no suponga otro ítem ahí en lo que sea a la hora de calcular la prima, sino que sea una cosa que ha pasado y ya está. Un real decreto sí lo reconoce para el VIH. Está previsto que en junio se modifique para incluir a los oncológicos que hayan superado la enfermedad cinco años atrás. La Unión Europea ya recomendaba el derecho al olvido oncológico desde hace tiempo. A partir de los diez, las aseguradoras afirman que están analizando la demanda. Y buscar marcos de colaboración que, teniendo en cuenta la técnica aseguradora, nos permitan beneficiar a las personas que han superado esta enfermedad. Las asociaciones de pacientes oncológicos aseguran que aún queda un largo camino, sobre todo a nivel laboral. Casi el 40% están en edad de trabajar. Cada vez hay más supervivencia, cada vez hay más largos supervivientes. Y ya tenemos que abordar ahora la vida de los largos supervivientes. Hay vida después del cáncer. Apuestan por trabajar en más medidas que favorezcan la inserción social. El presidente Erdogan y el líder de la oposición ya han votado esta mañana. Los casi 50.000 colegios electorales cerrarán a las 5 de la tarde. 64 millones de turcos están llamados a votar, a decidir entre la propuesta de una potencia islamista de Erdogan o las promesas de reforma de cambio de la oposición. Hay 400 observadores internacionales desplegados para vigilar el proceso electoral. La crisis económica, la inmigración y la gestión del terremoto determinarán el voto de estas elecciones que tendrán una amplia repercusión internacional. Turquía es una de las 20 mayores potencias del mundo. Es miembro de la OCDE, del G20 y con capacidad de veto en la OTAN. La cercanía de Erdogan con Putin lo convierte en un actor de relevancia para la Unión Europea. Creo que ahora la posición de Turquía entre Rusia y Occidente conviene a todos. Pues Turquía, por ejemplo, puede facilitar un acuerdo de granos, o Turquía siempre puede tener un puente, un canal con Rusia. La oposición quiere marcar distancias con Moscú. El resultado electoral puede modificar las relaciones entre Ankara y Bruselas y el pacto migratorio firmado en 2016. El candidato presidencial de la oposición baraja a pedir a la Unión Europea ayuda financiera para el retorno a gran escala de refugiados sirios. Promete liberar visados con la Unión Europea cumpliendo las reformas democráticas que pide Bruselas. Entonces eso significa que la oposición no quiere anular ningún pacto con la Unión Europea. Más bien la oposición quiere reiniciar el proceso de adhesión a la Unión Europea. Impulsando la adhesión a la Unión congelada por Bruselas por la deriva autoritaria de Erdogan. También podría dar pasos hacia una normalización de las relaciones con la OTAN, levantando el veto de Suecia en la Alianza Atlántica. Tanto Erdogan como el líder del Partido Socialdemócrata han anunciado que recuperarán las relaciones con Damasco, lo que podría acabar suponiendo una retirada de las tropas turcas de Siria. Cuanto más lidera Alemania, mejor para la paz mundial. Es lo que cree el presidente Zelensky, que hoy ha derrochado agradecimiento en un Berlín completamente blindado. El primer mensaje lo dejaba por escrito. Alemania es un verdadero amigo. Juntos devolveremos la paz a Europa. Con honores militares le han recibido en la Cancillería justo un día después de que Alemania anunciara su mayor paquete de ayuda militar para Ucrania. Pero todavía hay líneas rojas, siguen sin querer hablar de aviones de combate. Nos estamos concentrando en darles armas modernas para que puedan defenderse, ha dicho Scholz. Zelensky asegura que trabaja en una alianza para conseguir esos aviones y que confía en que la anunciadísima contraofensiva tendrá éxito. Tanto que la derrota de Rusia podría ser irreversible este mismo año, ha asegurado. Hoy, que el Washington Post ha publicado que, según el Pentágono, Zelensky estaría pensando en atacar territorio ruso, él ha dejado claro en Berlín que la contraofensiva no traspasará sus fronteras. El presidente Zelensky ha repetido aquí en Berlín lo que ya dijo ayer en Roma junto al Papa, que el único plan de paz viable es el que Kiev ha presentado y Scholz ha vinculado la paz también a la retirada de Rusia de los territorios ocupados. Además de las armas, Zelensky ha agradecido a los alemanes su solidaridad. Alemania es el país de Europa que más refugiados ha acogido. A pesar de que anoche hubo algunos ataques entre israelíes y palestinos, el alto del fuego acordado con la mediación de Egipto se ha mantenido esta mañana. La ONU y Estados Unidos celebran la tregua y esperan que se mantenga y que ambas partes la cumplan. En Gaza, tras las celebraciones, esta mañana los camiones han podido cruzar la frontera. En Israel, que hoy cumple 75 años de su creación, los habitantes del sur del país han podido salir a la calle con tranquilidad. Benjamin Netanyahu ha dicho que ya han conseguido su objetivo en la franja, eliminar el liderazgo de la yihad islámica palestina. En cinco días de enfrentamientos han muerto 33 personas y en Gaza han quedado destruidas o muy dañadas decenas de viviendas. Muy dañadas, muchas han volado literalmente y árboles arrancados de raíz por la intensa lluvia y la potencia máxima del viento de 250 kilómetros por hora. El ciclón Moca ha tocado tierra con una fuerza equivalente a un potente huracán de categoría 5. Lo ha hecho en el norte de Myanmar, afectando a zonas costeras de Bangladesh. Voluntarios trabajan desde hace horas en despejar de escombros y vegetación algunas carreteras y caminos y ayudan a buscar refugio a ancianos y niños en monasterios, pagodas y escuelas. Pedimos a la gente que vaya a lugares seguros para mantenerse a salvo, asegura este pescador. En Bangladesh, Moca también se nota con mucha fuerza en el campamento de refugiados o rohingyas, el más grande del mundo, donde preocupa su impacto. Mi casa se dañó y yo y mi familia estamos ahora en un refugio. En este país, que cuenta con más de 1.500 refugios contra ciclones, ya han evacuado al menos a 1.200.000 personas. Todos recuerdan el peor desastre natural que azotó a Myanmar en 2008. El ciclón Nargis mató a 140.000 personas. Están tan acostumbrados a ganar Eurovisión que a priori otra victoria sueca no parece una gran novedad, pero esta es histórica. Suecia se eleva en el Olimpo Eurovisivo como el país junto a Irlanda con más victorias, 7. Lorin es además la primera mujer que gana dos veces, dos micrófonos de cristal, el primero de 2012. Quizás vuelva otra vez, bromeaba mucho más relajada que en este otro momento. A falta de conocer cuánto le daba el televoto, Finlandia estaba en primera posición. Al final nada. No pudo hacerle sombra a la ganadora. España con Blanca Paloma era otra de las que partían como favoritas, pero el jurado iba saliendo uno detrás de otro y en ninguno de esos 12 puntos se escuchó después Spain. El público nos dio solo 5 puntos y nos bajó aún más en la tabla hasta el puesto 17. Y me quedo tan tranquila. Porque si hubiera quedado en esta posición, porque lo hubiera hecho mal, me iría a mi casa fatal. Pero digo, es que ha sido una buena actuación. Por lo demás fue una final con algún que otro mensaje reivindicativo. Ahí tienen a Marco Mengoni de Italia alzando la bandera LGTBI. No podían faltar, claro, los imprescindibles eurovisivos, esa pirotecnia, esos bailes o esos rugidos balcánicos que atraen a más de 160 millones de espectadores. Liverpool ha acogido un festival combinando la cultura ucraniana y la británica Kate Middleton al piano incluida. La sede del año que viene, ya saben, estará en Suecia, justo cuando se cumplen 50 años de su primera y mítica victoria, la de ABBA. Una canción que habla de la derrota. Nada que ver. La música sueca ha vuelto a ganar esta batalla.